... Necesitamos que todo el mundo acuda a votar. Yo sé que, desde Ciudadanos sabemos, que es verdad que la gente está cansada. Estamos cansados, han sido muchas elecciones seguidas, pero tenemos que desbloquear la situación y tenemos también que ser conscientes de que es mucho peor que esto el no tener derecho a votar. Hay muchísima gente, muchísimos ciudadanos en el mundo que no tienen derecho a votar. Nosotros sí, vivimos en una democracia plena y creo que tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Y aunque a veces parezca que la gente está cansada, que está hostiada, lo que creo que hay que transmitir es que esto que tenemos, tenemos que sentirnos muy, muy orgullosos de ello. Tenemos que participar masivamente cuando hay convocatorias electorales, dejarnos el cansancio en casa, dejarnos el actío en casa, porque al final esto va de desbloquear una situación, de poder continuar con el camino y con la senda que nuestro país se merece, que nuestros territorios se merecen y por eso estamos hoy aquí. Creo que hoy ejercemos nuestro derecho a votar, tenemos que invitar a todo el mundo que lo haga y sobre todo vamos a conseguir salir de esta situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!